Decimos que vive el graduado, a ver que vive el graduado, señoras y señores como ustedes, el artista masónico, Ramón Chupilla. Hola, si, a ver como estamos ya, esta gente de Andrés, como estamos a ver, que veo, a ver que vemos. Carlitos Productions, Audio Video Record. Estamos en la fiesta, la fiesta del invierno, la fiesta del graduado, la gente está más alegre, lo vamos festejar. Estamos en la fiesta, la fiesta de mi pueblo, la fiesta del graduado, la gente está más alegre, lo vamos festejar. ¡Venga, machichita! 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 Estamos en la fiesta, la fiesta del graduado, la gente está muy alegre, lo vamos festejar. Estamos en la fiesta, la fiesta del graduado, la fiesta del graduado. ¡Venga, machichita! 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 ¡Venga, machiche! Vamos ahí, sí, 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 y nos van a ir cogiendo los de San José López otra vez esta noche. Muy rico. ¿Qué lo dice? Los Ramón Chupilos de Corazón de Pasas. Vamos bailando, vamos gozando, sí, 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 sí. A ver, ¿quién quiere bailar la gente? ¿Quiere bailar? A ver, ¿quién quiere bailar la gente? ¿Quiere bailar? Vamos, siga, suena que suena que suena que sí, 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 sí. Y esto dice, para todos mi gente, de Pastésimo de Santiago. Para ti, un amor perdido, me lo digo yo. ¡Ey, ey, 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 ey! Para mi presidente, el FEMASH, ¿qué me vas a hacer? Un amor perdido, yo nunca lo encontré, allá en la selva, a ella la perdí. Un amor perdido, yo nunca lo encontré, allá en la selva, a ella la perdí. Años ya pasaron, pensando en tu amor, años he llorado, pensando en tu querer. Años ya pasaron, pensando en tu amor, años he llorado, pensando en tu querer. Años ya pasaron, pensando en tu querer. Que me has robado, mi único amor, en la masonía, a ella la perdí. Que me has robado, mi único amor, en la masonía, a ella la perdí. Oye, mi amorcito, grande yo estaré. Oye, cariñito, si te y yo moriré. Oye, mi amorcito, grande yo estaré. Oye, cariñito, si te y yo moriré. Para toda mi gente, enamorados, agarramos la quechua que la goce. Oye, cariñito, si te y yo moriré. Oye, cariñito, si te y yo moriré. Así, así, así se lo hacía. Un amor perdido, yo nunca lo encontré. Allá en la selva, a ella la perdí. Allá en la selva, a ella la perdí. Oye, mi amorcito, grande yo estaré. Oye, cariñito, si te y yo moriré. Oye, mi amorcito, grande yo estaré. Oye, cariñito, si te y yo moriré. Oye, oye, oye. ¿Y dónde está mi gente, Schwer? Gente de Pachacuti va a bajar. Arriba la mano Si, 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 si Bien, gracias Explíquelo Si, señor Así es Y cómo se pasa, gente Así es Y cómo se pasa, gente Cómo se pasa, gente Vamos ahí Eso Anda, manquita, compañera Anda, manquita Vamos ahí Con las panquitas Vamos ahí Si, 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 si Y que le goza Es Kevin Anguash Colega Artista Artista El artista El artista De la mazudía Si, 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 si Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí New artista Y qué le goza Entonces Entonces Vamos ahí Eso Haciendo bonita Haciendo bonita Haciendo bonita Sí, señor Y esto se va a ser así 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 Vamos a seguir con más música Así es que no tenemos que parar Esta noche gracias al señor Nuestro productor Carlitos Echa la música Eso Irma, 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 Eyahue Comjolatal asagmin Mashiqirot, mayahue Comjolatal asagmin Mashiqirot, mayahue Comjolatal asagmin Mashiqirot, mayahue El sol, sí, 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 sí Y que bien la gente de Europa, ¿dónde está la gente? Vamos, sí, sí, sí Ah, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, 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 sí